El día de hoy hablaré sobre las garantías constitucionales. Desde el punto de vista jurídico, al hablar del término garantía, se tiene una idea de protección. Las garantías son los medios o instrumentos jurídicos establecidos para asegurar el libre ejercicio de los derechos. Es decir, estas garantías son previstas para proteger a los derechos cuando estos son vulnerados. Por lo tanto, sirven de freno contra la arbitrariedad e ilegalidad. Es importante resaltar la diferencia existente entre derechos constitucionales y garantías constitucionales. El primero se refiere a la declaración del principio. ¿Por qué? Porque el derecho a la vida. El segundo es la protección a ese derecho cuando es violado o vulnerado y se desata todo un proceso de acciones pertinentes. Según la Constitución de la República de Ecuador, las garantías constitucionales se clasifican en tres. Las garantías normativas están establecidas en el artículo 84 de la norma suprema y son principios y reglas encaminadas a conseguir que los derechos fundamentales estén efectivamente asegurados como las normas que son. Se limiten al mínimo sus restricciones y se asegure su adecuado resarcimiento cuando se ha vulnerado por parte de los poderes públicos. Las principales garantías normativas son deber del respeto a los derechos, sujeción de órganos con protestar normativa a los derechos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales, el principio de legalidad, la supremacía de la Constitución, la prohibición de restringir derechos, la obligación reparatoria. Al hablar de las garantías jurisdiccionales, estas están establecidas desde el artículo 87 al 94 de la norma suprema y se tratan de los mecanismos que se utilizan para asegurar la protección de los derechos constitucionales y son las siguientes. Acción de protección, acción de desdata, acción de adscorpos, acción de acceso a la información pública, acción por incumplimiento y finalmente la acción extraordinaria de protección. Al hablar de las garantías de políticas públicas, estas están establecidas en el artículo 85 de la Carta Hermana. La formulación, ejecución, evaluación y control de políticas y servicios públicos debe orientarse a la eficacia de los derechos de convivir, reformular o adoptar medidas alternativas para evitar la vulneración de derechos constitucionales, garantizar la participación de personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Muchas gracias.